Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Sabemos que uno de los ritos de iniciación es o matar a un hombre o violar a una mujer. ¿Qué puede usted decirnos de esa reunión? ¿Sirvió para algo? ¿Cómo es posible que de cada país salen 10 niños diariamente sin compañía? ¿Es las maras el único problema o el problema latente? Tenemos un problema que analizar que es que estos países han sufrido el embate de las decisiones de otros. ¿Qué hace la inteligencia cubana, por ejemplo, en Venezuela? Cuba tiene toda la intención de exportar la revolución.